Ven al rescate con Kodak y gánate tus Tiny Toons comprando productos y revelados Kodak. Babs Bunny, Buster Bunny y sus amigos pueden ser tuyos. Así iremos al rescate de los animales en peligro de extinción. Únete a esta fantástica promoción y salvemos nuestra fauna. Vamos al rescate y colecciona tus Tiny Toons.